¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. La sociedad civil ha existido a contracorriente del poder político. El viernes 28 de agosto, en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador acusó a un grupo de organizaciones civiles de recibir fondos económicos para oponerse al Tren Maya. El presidente pidió que esto se aclarara. Ahí mismo, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas presentó una supuesta investigación que mostraba que ocho organizaciones y un medio de comunicación digital han recibido recursos de agencias de financiamiento internacionales y reiteró la acusación que era para oponerse al Tren Maya. Uno de los grupos aludidos fue Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, organización fundada en mayo de 1991 y cuyo objetivo es promover y defender los derechos humanos desde una perspectiva integral, pluricultural y de género. Indignación fue formada por un grupo de académicas y activistas sociales quienes durante varios años sostuvieron la organización con su trabajo voluntario en Yucatán. Al paso del tiempo y ante el incremento de demandas sociales para proteger derechos humanos, tuvieron la necesidad de buscar apoyos económicos de fundaciones tanto nacionales como internacionales. La organización Indignación está ubicada en una comunidad indígena maya y ha acompañado numerosos casos de defensa de derechos humanos. Por ejemplo, han defendido indígenas mayas para que tengan acceso a la justicia, como fue el caso de don Ricardo Ucán o doña Basilia Ucán. También han llevado la defensa de los pobladores de Chablecal para impedir que sigan siendo despojados de su territorio y que éste sea vendido a empresarios. Han apoyado además al pueblo maya de Jomún en contra de una planta porcícola y evitar que sus actividades contaminen la reserva de agua de la región. También han asesorado a los apicultores de Jopelchen en Campeche para detener la siembra de soya transgénica promovida por la empresa Monsanto y que podría significar el fin de la apicultura local. Estos, entre muchos otros casos. La organización Indignación tiene 30 años trabajando junto con las comunidades mayas en la defensa de sus derechos humanos. Ahí está su trayectoria, su coherencia y su compromiso. El trabajo de esta organización y de muchas más está respaldado en la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue aprobada en 1998 y reconocida por el gobierno mexicano. Esta declaración, en su artículo 13, establece que las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen derecho de solicitar y recibir apoyos económicos nacionales e internacionales para sostener su trabajo. Conviene subrayar que la cooperación internacional es totalmente legítima y legal, al grado que el mismo gobierno mexicano se beneficie de la misma. Por ejemplo, el mecanismo de protección a defensoras y periodistas ha recibido apoyos para desarrollar sus capacidades con recursos provenientes de la cooperación internacional. El mismo presidente, en los orígenes de su movimiento, fue beneficiado por el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pues la observación electoral realizada durante los finales de los ochentas y durante la década de los noventas fue la que documentó y denunció las tropelías cometidas durante la hegemonía priista. El reconocimiento y la legitimidad de las organizaciones civiles se sustenta en su trabajo y en los beneficios que aportan a las personas y comunidades, no en el reconocimiento del poder político. Muchas gracias. Gracias.